hola people bienvenidos al canal bienvenidos a la guía de guiro en ella voy a explicar la voy la arcanas cómo se juega bueno todo en profundidad así que vamos al lío antes que nada impresiones he jugado con él bastante bastantes partidas y sinceramente no me convence mucho vale es como un guerrero support aunque se le juega en línea no pero no tiene mucho daño tiene ceceo pero tarde bastante bastante meterlo parece un omega por decirlo así y aunque sí que es verdad que aporta mucho al equipo el equipo tiene que estar compenetrado con guiro si no jugar un solo q con guiro va a costar mucho por lo menos mi punto de vista yo os digo después habrá gente que lo mainé bien y saque otras conclusiones no pero es mi impresión llevarlo a daño no compensa te van a matar muy rápido tiene la pasiva que revive pero realmente después te matan de nuevo o sea que no tampoco cunde tanto llevarlo muy defensivo ya os digo para eso vale la pena llevarse una arun o algo por el estilo y hay que hacer algo mixto es decir tú vas a hacer daño la línea así que verá que se la va a hacer sin problemas porque tiene el resucitar a un poco que veas que estás con poco de vida te metes en tu torre y aunque te maten te vas a resucitar dentro de torre y no te van a matar no la línea la va bien el tema es que como tengas uno delante que sea un poco pillo te va a hacer la línea se va a ir va a intentar ayudar vuelve limpia y así todo el tiempo y tú no tienes esa movilidad no entonces eso es lo malo que tiene aunque lo bueno es que no pierde la línea y nada más eso yo lo que hago personalmente con este héroe es ganar la línea eso de primeras y después más que centrarme en matar a la dc y tal porque no no llega le cuesta un montón lo que más bien hago es defender a mi arquero a mi mago no es la función que lo veréis en la partida de cómo creo que debería ser el estilo perfecto de este héroe porque ya os digo no tiene tanto daño como para meterse no es un omen no es un zucca ya me entendéis no entonces bueno aguanta mucho pero pero no tiene apenas daño entonces las habilidades vamos a empezar con la pasiva esta vez la voy a explicar un poquito más rápido para que se entienda yo creo que mejor pero bueno lo podéis leer ahí básicamente la pasiva es que cuando mueres se te va a curar un 60 por ciento de la vida te vas a quedar ahí estancado durante 4,5 segundos no te puedes mover y hay tres puntitos a tu alrededor entonces si tus compañeros pisan esos puntitos seguro se van a curar ellos un 10% tú también y si coge los tres tú ya resucita si no hay que esperar 4,5 segundos para resucitar una vez lo hagas va a hacer un daño ahí explosivo en plan ya estoy aquí y por otra parte le sube la velocidad movimiento la velocidad de ataque no es que se note muchísimo vale es un 30% durante cinco segundos más bien más para escapar y tal o si la partida estaba muy a favor la esa team fight pues seguir pegando e intentar acabar realmente la velocidad de ataque aunque hay muchas webs que la llevan tampoco aporta muchísimo porque no tiene tanto daño no a no ser para meter la tercera del stunning el tercer golpe de la primera habilidad tampoco aporta tanto más bien la velocidad de movimiento bueno y la reducción es de 120 segundos cada dos minutos te vas a volver a resucitar con el mismo tema la primera habilidad tú la activas y después los golpes básicos que hagas son tres los dos son normales que hacen un daño extra y el tercer golpe levanta al enemigo 0 75 segundos por eso se le pone un poquito de velocidad de ataque en algunas de las bus no lo que os comentaba la segunda habilidad vórtice esta es una habilidad que empuja al enemigo tú apuntas donde quiere ir y ahí va él aparte de empujar y que bueno tiene como si fuera el gancho de la de mina no algo por el estilo después quedan como medio pillados aparte de empujar si tú lo empujas contra una pared le mete un stun y si lo haces contra torres hace daño adicional vale a la torre entonces bueno es una habilidad que no pega mucho ya veis ahí que dan un x 50% de daño adicional si tampoco vamos a pegar tanto como parece igual pega muchísimo más no es un clina que en bola pega más al empujar aquí sobre todo es el tema del stun para ayudar a los compañeros y poquillo más y escapar también no porque es un segundo que es bastante entonces eso las segundas para empujar y ya está nada más y la tercera habilidad deslizamiento es un círculo que tú pulsas el botón lo mantienes pulsado y se va haciendo más grande cuanto más grande sea más daño va a hacer y aparte haces tú a los enemigos además los que están cayendo cerca pues también tienen un daño extra pero ya os digo es un 50% y tampoco se va a notar mucho sobre todo es el tema del stun pasiva la podéis leer ahí después de aprender estabilidad las habilidades y ataques normales potenciados de guiro y fligen 38 más 25 daño de ataque de daño mágico adicional a los enemigos y estructuras también vale pero bueno ya os digo son todo el crecimiento de daños pero realmente este a daño es que no lo lleva a nadie hay gente que le mete con un poquito de crítico y tal pero tampoco quiero profundizar mucho porque hay tantas variantes de guiro y que no lo sé es como comentar todas las variantes no sería para otro vídeo bueno entonces estas son las habilidades en las la build que os traigo es este de aquí es una build mixta yo esta build ya la había sacado hace tiempo la había guardado de un canal chino no sé si era shun o alguien así no sé uno de estos jugadores competitivos y y bueno por los likes y cómo sale la partida y tal vez que la que realmente tiene más fundamento pero hay varias variantes primer lugar se suelen quitar lanza de longinus y se suelen poner claves de sancti y después con las arcanas explicamos de por qué el cambio meterle un poquito de velocidad de ataque y crítico shurko también tiene otra variante que es cambiar esta de aquí y meterle esta la diferencia es que ésta se la acaba corazón de incubus y capa helada se la quita vale entonces ésta se la acaba ésta se la quita y de último pone el revivir ya os digo hay muchas muchas formas de llevarlo a mí personalmente la que más me gusta es ésta así que vamos a profundizar entonces primero nos vamos a poner las botas para correr un poquito más vamos a tener en línea héroes que nos van a ganar un uno contra uno por ejemplo florentino wonder woman como se llama hoy no me sale el nombre bueno hay varios muchos tops que ganan a güiro entonces no van no nos vamos a pegar de primera vamos a buscar la velocidad de movimiento para limpiar rápido y marcharnos de allí la segunda nos ponemos corazón de incubus que lo que hace es quemadura en área es como si fuera manto de ra lo que pasa es que perdemos la armadura no nos da 100 de quemadura nos da 50 pero bueno nos da tiempo suficiente como para limpiar la línea rápido que realmente es para lo que utilizamos el manto de ra después capa helada esto lo que nos permitirá después de utilizar la primera habilidad y al pegar los golpes bajamos la velocidad de movimiento del enemigo muy importante para acabarlos porque con la bull que tenemos no tenemos tanta velocidad de movimiento como para pegarle los tres así que sea el otro un poquito más rápido se va a escapar del esto bien siguiente lanza de longinus porque nos ponemos esta y no estas dos estas dos son más individuales para pegar nosotros un poquito más está sobre todo está pensada con la velocidad de movimiento para meter el esto de la tercera habilidad pero lanza lo que nos tiene algo que es muy importante para el equipo y es que va a reducir la armadura del enemigo hasta 250 50 por cada golpe entonces es una mezcla perfecta entre capa helada y lanza de longinus aparte de hacer todo el año que vas a hacer al héroe le estás bajando armadura también y si en ese momento estás cubriendo al adc le va a hacer mucho más daño entonces es como si fuera una función doble función de tuya personal para pegar más que aparte de armadura y función también de reducir la armadura del enemigo para que le pegue más tus compañeros físicos vale básicamente es eso bien está súper importante patrón de gaya este es un héroe que no se cura y patrón de gaya regenera un tanto por ciento de vida este como veis va con mucha vida por eso se le pone también este último ítem entonces para poder curarnos rápido estabilidad aquí aparte no tenemos como veis defensa mágica sólo tenemos las botas y nos va a venir bastante bien y de último ítem nos vamos a poner escudo del perdido que nos da armadura vida y baja velocidad de ataque a los enemigos que nos peguen había otra variante también que es esta de aquí de la égida que sobre todo se ponía para la reducción de enfriamiento la égida se pone normalmente cuando no llevas la lanza de longinus porque la lanza de longinus nos da 15 por ciento de reducción de enfriamiento que con la capa helada es un 25 y ya está bastante bien vale si nos ponemos la otra o sea nos ponemos el escudo está aquí la égida tendríamos un 45 que supera el cap el cap máximo es 40 por ciento a partir de ahí por mucho que te ponga reducción de enfriamiento no no va para entonces se pone esa ya cuando tengamos toda la build esta nos la podemos quitar corazón de incubus y nos ponemos la de resucitar hoja de la eternidad está de aquí así que nada esta de abullo creo que más o menos queda explicada y los motivos y todo el tema ya os digo un héroe que va a hacer daño que va a reventar al enemigo le va a reducir también la armadura y por otra parte nos va a aguantar muchísimo entre la penúltima la última y el revivir sobre todo que te va a tener que matar dos veces para matarte ya definitivamente es muy completa esta build y por último vamos a las arcanas arcanas también hay muchas variantes por ejemplo la que yo más veo vale pero depende porque las que veo no es de gente competitivo las que o sea gente competitivo no enseñar ganas la mayoría no en sus gameplays echan la partida y tú vas parando la partida todo el tiempo para ver que se está comprando entonces claro está estas buis normalmente las saco de gente de youtube y tal de taiwán de china y esos sitios y las intento pillar pero por la impresión que me dio no llevan todo el mundo tal yo creo que si van con el ítem de crítico se meten velocidad de ataque y crítico aquí y si no llevan esta de aquí que es daño de ataque y perforación de armadura las primeras ya os digo si vais con el ítem de crítico velocidad de ataque y crítico menos en dos que te pones tiempo las que te dan crítico 1,6 de crítico después tenemos vida velocidad de movimiento y vida cada cinco segundos y por último daño de ataque y perforación de armadura entonces nada estas son obligatorias sí o sí porque necesitamos perforación de armadura si quisiéramos ponernos más reducción de enfriamiento y ponernos vida nos podemos quitar esas de aquí si nos ponemos masacre de primeras vale es algo raro ya sabe ya sabéis que intento explicar lo mejor posible pero en este caso se me complica mucho porque como hay tantas variantes que he visto de guiro intento explicar todas no por lo menos la función de cada una como está enfocada y a raíz de ahí según vuestro estilo de juego más agresivo o no pues vais a ir eligiendo pero bueno a mí esta me parece la más completa vas a hacer kills vas a asistir y todo el tema y lo veremos en la partida así que nada explicado todo hasta aquí talento nos vamos a poner destello también he visto partida creo que bueno no quiero decir nombres porque no estoy muy seguro pero lo he visto con ejecución pero realmente la segunda no es suficiente como para escapar así que destello bueno chavales pues vamos ya con la partida espero que os guste más o menos intento explicar a lo largo de la partida como va el héroe y nada más vamos palio bueno chavales pues vamos a jugar una partida con el señor guiro la verdad que es un héroe que tenía muchas ganas pero no me convence sinceramente lo veo como un support malo como guerrero vale un guerrero defensivo podría ser pues bueno puede ser no sé es mi punto de vista no está claro que habrá gente que le encante y todo el tema por ejemplo con florentino va a sufrir muchísimo no tenemos daño me va a pegar el mucho más ahora que yo a él y eso que no tiene ni la segunda no es la que realmente le da poder también quiero las hit amigos bueno menos mal que falla fijaos la vida que tenía fijaos la vida que tenía el que tenía yo y me la quita no o sea es que es increíble y voy con arcanas de mixtas a ver si viene el fénix joder buena entonces es eso en línea va a sufrir mucho realmente vale va a costar que te mate eso sí va a costar porque necesitas que te maten dos veces no a tener la pasiva a mí ahora no me hubiera matado estaba en torre uy que mal se pusieron me da tiempo a a pirarme de aquí no me hubiera matado estaba en torre pero perdía la pasiva entonces no sé mis impresiones primarias son esas no que en línea le cuesta un montón y después en teamfight vale tiene la ulti que es muy difícil de meter realmente porque no tienes una velocidad de movimiento que vayas a meter de ahí a saco y la hechas y tarda bastante en cargarse entonces si ya estás metido en teamfight porque te metiste con la 2 por ejemplo darle caña con la 3 es complicado y no voy a por él básicamente porque tengo la torre en el medio y va a chocar no sé a mí personalmente no me convence y ojalá que me convenciera porque este es el tipo de eres que me gusta a mí en plan defensivo jugando con cabeza básicamente que no hay que tener tantas manos no el problema también con florentino es que tiene tiene como si fuera una evasión de cceo no o sea a veces si yo le meto con estocada no lo voy a poder desplazar hacia mi torre entonces el truco de mover hacia torre al enemigo para atrás cuesta muchísimo me va a costar esta línea voy a intentar limpiar rápido y moverme porque si no no se va a ver apenas el héroe tengo que ir pokeando es que no tengo más bueno ya tenemos la quemadura que no viene de perlas no es la de 100 es la de 50 no tenía que haber metido la verdad estaba fénica ahí pensé que llegaba antes calculé como el culo bueno bueno ya tenemos la jungla atento uy dios mio vale elimete el stun este es un maravilloso eso es lo bueno de este no que me viene a gankear y yo le puedo medio defender entre comillas ostia me lo mata a él no maravillosa mira este juega bien tío es que se nota eh se nota esta peña eh normalmente la gente no coge los puntos se queda ahí en plan oh mira esta muerto pero resucita de por Mike Killing vamos a limpiar atento está el otro da gusto eh de verdad atento está el otro así da gusto de verdad voy la torre esta rota ya voy inteligente porque sabe que soy un héroe que lo puedo defender bastante bien dentro de lo que cabe Florentino tiene mucho ataque pero también muere rápido entonces mientras esté bien defendido con stuns y tal y y el otro le pegue bien pues ya está no bueno mal que vino eh si no vamos esta línea estaba aquí 10 minutos no me tira torre pero pero vamos que estamos ahí una hora dándolo todo vale yo normalmente lo que suelo hacer es esto una vez eh limpio torre ya me quedo con el ADC y lo protejo lo máximo posible es un como si fuera un falso support tiene ataque también el objetivo de ponernos este ítem es para precisamente que pegue más el ADC porque le baja armadura al enemigo y básicamente es eso un guerrero que no va full defensa a ver si me pega la estocada bueno lo que hay que esperar siempre es que te pegue estocada porque si no no lo vas a desplazar es un poco rollo pelea larga no me interesa en absoluto porque se va curando con las estocadas y y no tiene nada que hacer vale nos ponemos velocidad de movimiento o sea baja velocidad de movimiento al enemigo no sé y aunque estéis viendo una partida buena cuesta eh cuesta un montón si acaso una partida buena con este héroe yo creo que es un héroe que carrilar una partida es muy difícil vale vamos a ir otra vez con el slings panic no? panic dios mio de mi vida estoy vale vamos para aquí esta la tirana como azura chaval párenlo weiss no me dio tiempo en echarle la ulti tiene muchos counters eh sobre todo los ADC's una Violet una Liliana eh os dejaré abajo si queréis la página de Samurai Games donde ahí explica todo la build que explica es completamente diferente pero todo el mundo juega esta o sea la otra no la veo y la he probado también eh aquí viene el otro uy 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 como murió cuidado que si mueren no es lo mismo eh vamos a defender a esta hora la torre de abajo tío se me fue la flapa completamente eh se me fue la olla de una forma increíble dios mio no va a morir es que no le da tiempo es que el Feny lo destroza eh el Feny no tiene alemanes de venir así que me lo quedo yo bueno pues eso este por ejemplo si veis que hace falta un héroe más defensivo en la línea no porque hay un un jungla de C por ejemplo y no tenéis un support potente pues es muy buena opción la verdad es bueno en ese sentido a mi personalmente me gusta más Wonder Woman tiene más ataque quizás un Arduin no para eh qué tía aquí acaban a ver que el Fenny está on fire Me voy a meter Resucitamos así que no hay problema ninguno Uy Vale, Fénix ha muerto Pues nada, yo creo que acabamos igual Voy a probar Bueno, pues eso Partidita con Wiro Ya os digo Llevo jugado mil partidas con él Quería subir una guía con conocimiento de causa Lo he utilizado con crítico Lo he utilizado de todas las formas Con ataque a full Con defensa a full Y no, hay que meterle un poquito de ataque al menos Porque con defensa a full, ya os digo Es un support, pero malo, ¿no? Paso cogerte una Arum Línea, por ejemplo Roxy le supera también si va más a daño Así que eso, en general es un héroe Que la línea no va a tener problemas porque aguanta mucho El problema es que no vas a poder rotar y nada Vas a ver que tu equipo puede morir y tú no puedes ayudar O por lo menos yo lo que he visto Y después en teamfight aporta mucho Porque puedes cubrir al arquero o al mago Bastante movilidad Tiene también daño, ¿no? Porque por eso le ponemos las arcanas así Y nada más Espero que os guste la guía de Wiro Yo creo que queda bastante completa Ya os digo Se puede llevar de muchas formas Pero bueno Esta, por lo menos a mí Es la que más me ha gustado Y nada más, chavales Espero que os guste la guía de Wiro Darle a ver si es así Suscribiros para más Arena of Battle Como siempre Y comentar abajo lo que os apetezca Y así que nada Nos vemos en el siguiente Un saludo, chicos ¡Suscríbete!